... ... ... Largaron el premio Tío Boy sobre 1.100 metros. Salen en lucha los competidores, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el 1, estira cabeza de ventaja sobre el 6. La tercera colocación abierta se viene desempeñando el 4, más atrás lo viene haciendo el 7, a dos cuerpos lo viene haciendo el 2. Descontado los primeros metros de la prueba y lucha la delantera por dentro del 1, abierto el 6, luchan cabeza a cabeza, abierto se viene arrimando el 4, la cuarta ubicación más atrás para el 7, por dentro el 2. Los competidores ya están en mitad de cod. Es intensa la lucha en la delantera entre el 1 y el 6. La tercera colocación abierta se viene arrimando en búsqueda de los punteros del 4, los competidores de la segunda carrera premio Tío Boy, vuelcan el cod a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, es intensa la lucha en la delantera. Entre el 1, el 6, el 6 y el 1. Desde el fondo viene cargando la única yegua del lote el 2. Últimos 200 metros de la prueba, sigue la lucha en la delantera. Entre el 1 y el 6, más atrás lo viene haciendo el 2, por el centro de la pista el 4, por los palos el 7. Últimos 50 metros de la prueba, fusta y fusta, se trenzan en lucha. El 1, el 6, el 6 y el 1 y cruzaron el disco. El 1, el 6 y el 1 y cruzaron el disco.